Mr. Travichao Diferente Flow La razón por la que yo canto este género es porque me interesa llegar a la conciencia de cada uno de ustedes que está escuchando mis canciones llegar al corazón de aquel que continuamente está en una guerra por el control de los puntos de droga que por sus actos causan dolor a diferentes familias a diario por culpa de este mal que nos arroja y servir de advertencia a nuestros niños que están creciendo en una sociedad corrompida llena de odio, de traición y mentira mi intención no es cantar por cantar ni competir a ver quién ha vendido más mi intención es llevar un mensaje que ayude a contribuir a esta sociedad y que cruce fronteras presentarles a una nación que existe una persona que cuando crees que está solo él está contigo cuando estás triste él te trae alegría cuando crees que no hay salida él te enseña el camino que cuando encontramos piedras en nuestro camino y nos tropezamos él nos levanta cuando tus amigos y tu familia te da la espalda él nunca te deja solo siempre va a estar contigo por eso es que yo canto este género pero con un diferente flow no 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 Gracias por ver el video.